En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La ciomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Libra, enemistarte con colegas en la profesión no solamente va a ser contraproducente, no tiene ningún sentido, porque estás a punto de lograr algo importante, de recibir un dato que sería decisivo y en ese preciso momento las cuestiones personales entran a tallar. Diferencias absurdas que fácilmente se pueden manejar. Tenlo en cuenta. En el plano financiero, dinero para ti. Una actividad por la que algunas personas no apostaron, no creyeron, comenzará a dar frutos. Y esto de manera un tanto azarosa, porque sin mucha intervención de tu parte, esto crecerá. Vas a tener mucha suerte. Aprovecha tu buen momento, acumula para el futuro. En el plano afectivo-sentimental, mujer de Libra esta semana. La mujer de Libra está pasando por una etapa algo oscura, algo triste. No hay realmente resultados, incluso un intento de reconciliación podría fracasar. Te sugiero que te tranquilices, te serenes y esperes que llegue un mejor momento para ti. Que sí llegará. Hombre de Libra esta semana. El hombre de Libra sabe muy bien lo que quiere. Y aquello que quiere no coincide con lo que su pareja desea. Esta falta de coincidencia solamente puede augurar el final de esta relación. Pero quién sabe, quizá estés tranquilo con eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.